Música Tengo el cruce en mi sangre, tengo almas de negro Cuando me siento triste, se me provoca la razón Tengo el cruce en mi vida, que me cura el corazón Tengo el cruce en mi sangre, tengo almas de negro Tengo el cruce en mi sangre, tengo almas de negro